Uno de los motivos por el que decidimos realizar el Hyundai NDI es porque como marca tenemos un reto y es el ser la marca más querida por los canarios. El i30 Fastback N es el segundo modelo de la gama N que llega a Canarias después del i35 Puertas N. Es un modelo muy versátil, es un modelo deportivo con un excelente diseño. Es un modelo que permite ser conducido tanto en un circuito como en nuestro día a día. Para nosotros es un orgullo que Hyundai Motor Company haya elegido de nuevo Gran Canaria para una presentación de este calibre a nivel internacional a la que han ocurrido más de 250 periodistas de toda Europa. Pero no podíamos quedarnos ahí y teníamos que hacerla llegar a los canarios y por eso estamos aquí hoy. Vamos a dividir el nuevo grupo. Hace meses que tengo el i30 N con lo cual las prestaciones de motor y suspensión ya las conocía y ya me parecían alucinantes. Hola. Su relación calidad-precio es increíble. La aceptación del i30 N Fanta en Canarias considero que va a ser bastante alta puesto que en Canarias hay mucha afición a los rally y esto es un coche de corte muy deportivo. Estamos muy contentos porque hemos tenido la colaboración del campeón mundial de la Copa Mundial de Turismo Gabriel Tarcini que ha realizado una experiencia de co-driving con el i30 TCR. ¡Bien! 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 ¿Te gustó? ¡Sí, mucho! Pasamos un día agradable. Mejor de lo que me esperaba. Súper divertido. Mucha cultura el motor aquí. Hemos recibido gratas sorpresas a la hora de probar los coches. El agarre en curva y encima probarlo en circuito es increíble. Las nuevas monturas se comportan bastante bien en carretero, pocos coches están a la altura de ellos. Agradecer a Hyundai por la oportunidad de probar el nuevo i30n Fastback. Agradecer a Hyundai por la oportunidad de probar el nuevo i30n Fastback.